Este miércoles los docentes y demás trabajadores del Ministerio de Educación recibieron el pago del mes de abril. El gobierno sandinista garantiza el pago adelantado a todos los trabajadores del Estado. Muy contenta, muy agradecida, primeramente contigo, ¿verdad? Y después con la actitud de nuestro presidente, ¿verdad? Porque eso nos facilita que nosotros podamos comprar nuestras cositas y estar pues listos, ¿verdad? Por cualquier cosa. Los pagos, la comida. Sí, los pagos, claro que no fallan, ¿verdad? Todo lo que tenemos pendiente y es importante hacerlo a tiempo. El pago ha sido un éxito, ¿verdad? Ha sido, gracias a Dios, que vamos a comprar nuestras comidas ahorita en Ante Semana Santa y tomando siempre las medidas de precaución, ¿verdad? Que vamos a tomar a ir al mercado. Y, bueno, que siempre sigamos adelante con este adelanto de pago. Excelente por parte de nuestro gobierno que está haciendo posible, ¿verdad? De que esto pues sea con más tiempo, ¿verdad? Y el lugar, las medidas que se están tomando, excelente. Felicidades, ¿verdad? Y espero que, creo que continuemos así, ¿verdad? Con estas medidas de protección. Estamos así, más rápidos y más fácil para nosotros los trabajadores del Estado. Hacer sus pagos, su compra. Sí, los pagos y todo lo que vamos a hacer con nuestro salario. Gracias a nuestro buen gobierno, tomando las precauciones necesarias para que nuestro pueblo esté completamente protegido. El salario del mes de abril a todos los servidores públicos se realiza por las vías financieras acostumbradas, pagando así antes de las vacaciones de Semana Santa. Se está entregando el salario correspondiente al mes de abril a más de 57 mil trabajadores de educación. Hoy, todos los servidores públicos que trabajan como docentes o en el área administrativa de las diferentes delegaciones de todo el país están acudiendo a recibir sus salarios. Sin embargo, en el caso de acá, el Ministerio de Educación, la sede central, habilitó el auditorio de Elena de Llanos para que servidores públicos, de manera ordenada, cumpliendo orientaciones y medidas de acción preventiva contra la salud, reciban sus salarios, cambien su cheque, pero además puedan brindar seguridad en el proceso de adquirir su salario del mes de abril. A seguir adelante y a disfrutar con las familias este adelanto de salario que ha hecho. Hacer las compras, pagarle el cuido a los chavalos y rescatar todo lo que tenemos que pagar. ¿Hacer el mismo? Sí. En la sede central del Ministerio de Educación y en las demás delegaciones del país se toman todas las medidas para la prevención del coronavirus. Este jueves 2 de abril será entregado el pago al personal del Ministerio de Salud y el viernes 3 de abril para los demás servidores públicos del Estado. María Noel Hiraus, Multinoticias.